Bueno, gente, otro bonito día en Hoth. Esta vez somos nosotros los que defendemos, así que ya se vamos a defender. Por ahí he visto ya un... No, no, no van a entrar en la base. Ni de coño van a entrar en la base. Tienen que pagar caro la derrota de antes. ¿En serio, tío? ¡Vaya! ¡Fíjate! ¡Un impacto directo! Pues bien, todos son los contentos por aquí, ¿eh? ¡Impacto en el caminante, pero no ha penetrado al blindaje! ¡Mierda! Me cazaron. Tengo unas ganas de desbloquear algún puto día al sniper este que mata de un balazo en la cabeza, tío. Porque el día que lo consiga me voy a echar unas risas. ¡Granada, va! Pues hay que atacar ese AT-AT. Y por ahí se me ha escapado un sniper. ¡Vamos a ver! ¡El escudo me tenía que haber puesto ahí! Me tenía que haber puesto ese bonito escudo. Una bonita zona cubierto. Desde la que poder proseguir con nuestros disparos. Quiero ese puto sniper, tío. A ver si algún puto día termino la misión esa y la desbloqueo, tío. Me he harto de matar gente con el sniper, pero no lo desbloqueo. Yo se he matado de un puto tiro en la cabeza, macho. ¿Pero qué? Que aquí están... Estamos bajo fuego intenso. Da falta una bala, socio. Pues sniper muerto. ¡Caminante dañado! ¡Granada, va! ¡Madre de Dios, estoy muerto! ¡Madrecita! ¡Un puto Kylo Ren! Y el maestro de aquí no me he enterado. No me la puedo creer. ¡Uy! Me he quedado ahí pillado por los pelos. Por los pelos. Me congela. Pues si no me llego a quedar pillado, me alejo y lo mato, ¿eh? Me alejo y lo mato si no me quedo pillado yo ahí. ¡Ya me ha vuelto a enganchar! ¡Cago en la puta! Así le da la mochila de salto. Me está tocando mucho los cojones, ¿eh? Podría coger un héroe realmente, pero... Las naves aquí te las revientan en nada. Vamos a ver si me puedo pillar uno de estos desgraciados. No sé quién será mejor. Si Leia... Me ha pillado así al fin. Que más o menos lo tenía subido. Y con este sé que puedo meter aquí hostias. Y con este sé que puedo meter aquí a la mochila de 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 la mochila. No puedo cogerlo porque soy un héroe. Vale. Armas preparadas. ¡Vamos! 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 No puedo disparar aquí a nadie. O llego o estoy muerto, ¿eh? ¿Cómo que he derrotado? Si faltaban dos segundos y ya he llegado. ¿Qué dices, tío? De verdad. De verdad. No me lo puedo creer lo que me acaba de hacer el juego, tío. Me acaba de quitar el puto héroe por la cara. Faltaban dos segundos. Ya he llegado a zona. Y me dice que mis cojones... No me lo puedo creer, tío. De verdad. ¡Estoy muertísimo! Ahora sí que no llego. Ah, mi equipo ha perdido el último sector... Los últimos dos sectores del tirón. Y muertísimo. Ahora sí que entiendo que se ha derrotado. Pero vaya. La partidaza que llevaba. Y lo que me ha hecho el juego es en plan para decirle... Mira, tío. Córtate las venas un poquito, ¿vale? ¡Vamos, vamos! Nada, que no entren. Que no entren. Que pena. Podría tener aquí a Finn y estar hinchándome. Me podría estar hinchando, ¿eh? Y además, pero bien, ¿eh? El líder enemigo nos está haciendo pedazos. Joder, el AT-AT desde fuera, macho. Estos tienen el hangar abierto, cosa que nosotros no teníamos antes. Pero bueno, a ver. ¿Qué le vamos a hacer? Yo, con mi soldadito normal, soy feliz. Ya que me han jodido... Ya vamos. Hostia, el Vader, ¿a dónde ha venido, coño? Y se mete ahí en medio para morir. Qué fuerte me parece lo del Vader, tío. Sí, no hay nadie disponible en esta fase. Punto es insuficiente. Sí, ya lo sé, ya lo veo. Sí, estamos perdiendo el hangar, pero bien perdido. Se va a poner interesante este. Los imperiales reciben apoyo de algún tipo de soldado de élite. Yo me encargo. Madre mía, el nivel 72 este. No sé ni con qué coño me ha matado. Pero qué poco dura ahora. Qué poco duran ahora. Las torretas y todas esas mierdas, ¿eh? Madre mía, el pavo este, macho, ¿no? Con el disparo cargado ese. ¿Están atacando el hangar este? No existe muerte. Solo existe la fuerza. ¿Y este dónde coño ha ido? Si estás a tomar por culo socio. No sé por qué salgo en este pavo. Quedan 12 tickets y se va a acabar la partida. Y este está aquí dando gilipollas. Mira, el boom este desde que ha entrado no para de matarme con dos balas, tío. El hijo puta, tío. Bueno, se acaba la partida, people. Se acabó. Victoria. Con el tonto este mirando aquí los bichitos. 49 kills. Y se acabó. También hemos ganado con nosotros. No, no, no. Los imperiales en ningún lado ruta que he jugado. Espero que os haya gustado. Dejar vuestro like. Y nos vemos en el próximo game de Battlefront.